Elon Musk, es un titular, chicos. Elon Musk vaticina gran crisis para 2025. Creo que algo sucederá el año que viene. El CEO de la marca americana de coches eléctricos Tesla ha participado recientemente por videollamada en la conferencia Vox Connected World y en ella ha dejado este titular. Creo que es algo que sucederá el año que viene. Gran crisis para 2025. Alberto, esto ya lo vienes anunciando desde hace tiempo. Sí, las declaraciones en este caso de Elon Musk son formidables y hay un trasfondo que muchas veces cuando vemos eso y conociendo que Elon Musk siempre es, de cierto modo, es un poquito altisonante en sus declaraciones, hay que observar. Es muy difícil que un empresario que se dedica a producir y a vender, como Elon Musk, realice esas declaraciones si no hay realmente algo detrás de ellas. A un empresario siempre le interesa generar en sus posibles consumidores un estado de ánimo de bonanza futura. Para que, llegado el caso, y poniendo justo el ejemplo de Tesla, tú quieras pedir un crédito para comprarte un Tesla. Es muy raro que ese empresario lo que haga es decir algo malo va a pasar, porque eso, a quien, llegado el caso, ponga su confianza en el criterio de Elon Musk, le puede llevar a decir, pues voy a ser prudente. Porque rara vez los industriales se quejan, salvo que se vayan a quejar de medidas del gobierno, que eso es lógico, o se vayan a quejar de otro tipo de circunstancias que, si se resuelven, le van a beneficiar a su compañía. No, no. Está hablando de una crisis. Es clarísimo, amigos, que un industrial de esa categoría haga esas declaraciones, salvo que se pudiera beneficiar de la crisis, y no es el caso. Porque él produce coches. Y el coche es un elemento que está totalmente ligado con la bonanza en la industria. Estamos hablando de que sea un productor de armas, por poner un ejemplo, que sí podría, llegado el caso, encajar dentro de esas declaraciones. Luego, ojo, porque es probable que esté realizando las declaraciones porque sí sabe algo que nosotros no sabemos. El adelanto electoral y histérico que han llevado a cabo todos los países, es la palabra que mejor se me ocurre para describirlo, para el año 2004 evidencia que a partir de 2005 o 2006, Parlamento portugués le tocaba en 2006, va a haber grandes problemas. Pero ya que nos lo esté diciéndolo en más, que en realidad no es un operador interesado en decirlo, nos debe hacer todavía tener más en cuenta ese escenario. Así es que, cuando acabe 2024, sed prudentes con vuestra economía. Poned vuestros comentarios. ¿Qué puede venir en 2025? Estoy muy triste, Alberto. Estoy muy triste porque tú, que nos estás viendo desde casa, todavía no te has suscrito a la magia de la bolsa. No puede ser, Alberto, que hablamos de geopolítica, que hablamos de macroeconomía y de bolsa. Anda, anda, anda. Dale aquí abajo a la derecha, logotipo verde y suscríbete. ¿Qué menos? Bueno, chicos, gracias por estar ahí. Vamos con la siguiente. Rumanía formará 50 pilotos ucranianos en el manejo de los F-16 en su base de F-Testi. Rumanía entrenará a 50 pilotos militares ucranianos en el manejo de los cazas F-16 al sur del país, en cooperación con Estados Unidos, Países Bajos y Dinamarca. El presidente informó al Parlamento sobre el inicio de la formación como parte de un programa acordado en la cumbre de la OTAN en Vilna, en Lituania, en julio del 2023. Y asimismo autorizó el tránsito, a través del territorio nacional rumano, de convoyes militares que transportan equipos y bienes donados a Ucrania por parte de Finlandia. ¿Cuándo van a producirse dicha formación? Los soldados llegarán este verano a la base militar de F-Testi. Está previsto que el entrenamiento de los pilotos concluya hacia finales del año 2024, Alberto. Ya nos están explicando cuál es su plan preestablecido. Vendría ahora a preguntarse, convendría a preguntarse, ¿por qué se habla de planes de paz? Si claramente, cuando hay un avance ruso formidable y una retirada de las tropas ucranianas, ¿están hablando de enviar tropas? Claramente, con la intención de no permitir la victoria rusa antes de las elecciones estadounidenses. Si ahora están hablando de formar pilotos en F-16, que necesitan un montón de meses de formación para poder estar en funcionamiento. Esos F-16, cuyo equipo por avión viene a rondar del orden de 100 o 200, no recuerdo exactamente cuál es el número, de operadores que necesita cada F-16. ¿Dónde van a enviar esos operadores? ¿Para arreglar los problemas que puede tener el avión, asistir en el vuelo y todo lo demás? ¿De dónde van a salir? ¿También los van a formar en Rumanía? ¿O van a ir de la OTAN? Más probablemente. ¿O se les va a ocurrir hacer despegar los F-16 desde Rumanía? ¿Para que Rusia les envíe un pepino? Hay muchas dudas sobre eso, que todavía no están aclarando. Pero la más importante es, ¿por qué hablan de conversaciones de paz? Ahora, si todos los pasos que están llevando a cabo evidencian que tenían clarísimo que la guerra va a durar por lo menos un año más. ¿Por qué están mintiendo al mundo, hablando de que el que no quiere la paz es Putin? Sería ideal que lo hicieran. Explicarnos por qué están mintiendo. Ese plan de entrenamiento es larguísimo. Y obviamente facilita a ese complejo industrial, militar, del que nos habla Miguel, el sustituir los F-16 europeos por los F-35. De la misma Lockheed Martin que produjo en su día los F-16. No los diseñó, pero sí los produjo. Entonces, ¿a qué estamos? ¿A que no nos interesan los planes de paz que propone Putin? ¿Por qué? Porque obviamente no queremos la paz. Y ya tenemos la fecha clara para lo que va a pasar en el próximo año. Y no tiene nada que ver con la paz. Europa censura la presencia de Rusia en los Juegos Olímpicos de París. Es un insulto para los deportistas ucraniales. Bueno, el Comité Olímpico Internacional anunciará que unos 36 deportistas rusos y 22 bielorrusos acudirán a los Juegos de París como neutrales. El Consejo de Europa calificó esta presencia como un insulto para los deportistas ucranianos. Y Teodoro Rosopoulos, que es el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, dice, los deportistas rusos y bielorrusos no deben de competir en los Juegos Olímpicos de París. Su participación sería un insulto para los deportistas ucranianos, muchos de los cuales han muerto debido a la guerra y la mayoría no pueden entrenarse adecuadamente. ¿Podemos condenar a Rusia por bombardear a los civiles ucranianos, secuestrar niños? Bueno, aquí... Pero fijaos, voy a avanzar un poco en el artículo. Está muy claro que los principios fundamentales del olimpismo se oponen por definición a la guerra. Y fijaos, se ha creado una especie de comité, dice, sus palabras llegan tras el anuncio del COI de crear un panel con Pau Gasol como representante de la Comisión Ética, Nicole Hoisbert, vicepresidenta del COI, y Seón Min Yui, representante de la Comisión de Deportistas del COI, que se encargará de validar la elegibilidad de rusos y de los rusos como neutrales. Cualquier victoria de estos deportistas, incluso bajo una bandera neutral, podría utilizarse como herramienta de propaganda, dice Teodoro Rosopoulos. También decretó que estos deportistas no participarán en las ceremonias de apertura y clausura y que competirán bajo bandera e himno neutral. Alberto, telita. Tela marinera. Desde luego Pau Gasol ya estuvo haciendo publicidad para el Banco Popular justo antes de quebrar. Tiene un representante que yo no lo quiero ni regalo. A la hora de elegir cargos. El señor Pau Gasol como deportista era un fenómeno, pero fuera de la cancha, claro, vosotros ya habéis visto, es decir, Occidente pone las normas. Podrán competir los atletas que en un momento determinado renuncien a su nacionalidad, hacerlo en nombre de Rusia, critiquen la posición rusa en Ucrania y además no sean militares. Y una vez que lo han hecho, es decir, han quedado en su tierra como unos traidores en Rusia, ahora les dicen que no pueden competir o eso es lo que les quieren decir. Pero tranquilos, que tenemos la solución. Miguel, pínchame por favor la pantalla. Aquí la tenéis, amigos, tenéis la solución. Porque, si pensabais que estaba politizado todo este asunto, el COI reafirma su oposición a la politización del deporte por Rusia. Atentos. El Comité Olímpico Internacional ha reafirmado su firme posición contra la politización del deporte por parte, agarraos, del gobierno ruso. Por parte del gobierno ruso. Ante la intención de este país de organizar los primeros Juegos de la Amistad este septiembre en Moscú y Ekaterimburgo y los de invierno en Sochi en 2026. En este sentido, el COI recordó que la Carta Olímpica habla de aplicar principio de neutralidad política y que su papel es el de oponerse a cualquier abuso político o comercial del deporte y de los atletas. Asimismo, denunció que, contrariamente a los principios fundamentales de la Carta Olímpica en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno ruso pretende organizar en Rusia acontecimientos deportivos de carácter puramente político, como los Juegos de la Amistad de verano e invierno. Está previsto que los primeros Juegos de la Amistad de verano se celebren en Moscú y los Juegos de la Amistad en invierno en 2026. Para ello, el gobierno ruso habría lanzado, según el COI, una ofensiva diplomática muy sostenida, disponiendo que delegaciones gubernamentales y embajadores, así como autoridades ministeriales y de otros gobiernos, establezcan contactos con gobiernos de todo el mundo. Yo, os digo de verdad, desde que Miguel y yo nos dedicamos a encontrar noticias geopolíticas, no puedo alucinar más con cómo es el género humano. O sea, los mismos que te están diciendo, que con Israel no han dicho ni moho, los mismos que te están diciendo, los rusos no pueden competir, van a donde los rusos y les dicen que no politicen los juegos. Yo, chicos, de verdad, Miguel, hay cosas que se comentan solas y seguramente si hacemos un comentario lo estropeamos. Yo no sé si tú tienes alguna consideración a este respecto, porque yo estoy alucinado, amigos, alucinado. Yo creo que los juegos tienen que ser concordia, tienen que ser amistad y tienen que ser deporte. Y la politización la están haciendo justo al impedir que los rusos y los bielorrusas vayan con su patria. Y, de hecho, fijaos, habla de los rusos y de los bielorrusos. O sea, ya son incongruentes al cuadrado. Pero, que sepamos, Bielorrusia no está actuando oficialmente en Ucrania. Yo no puedo entender. Ojo, es un desprestigio enorme hacia los Juegos Olímpicos, porque los atletas rusos históricamente han sido de élite absoluta y han llegado a ocupar disciplinas de manera recurrente, olimpiada tras olimpiada. No van a ser lo mismo. Decidnos qué os parece si vosotros realmente creéis que pueden ser unas olimpiadas normales sin los atletas rusos. Ya no solamente es que estés dando una imagen lamentable, es que te estás pegando un tiro en el pie. Porque la competición se desvirtúa completamente. Y, además, Alberto, qué casualidad que se celebren en París, con Macron ahí presidiendo la inauguración. Es que todo encaja, ¿eh? No, no, no. Yo lo siento mucho por Pau Gasol, que, además de buen deportista, yo creo que, en el fondo, es una buena persona. Yo le tengo cierta simpatía y respeto, porque ha conseguido cosas grandes para España. En la selección de baloncesto y fuera del ámbito baloncestístico. Pero es verdad que lo que has dicho tú del Banco Popular y esto, pues, jo, es una pena. Elige los sponsors y los cargos de una manera un tanto regulera. Por decirlo, bueno, no demasiado mal. En fin, amigos, ¿qué os parece? Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que todavía no estés suscrito a La Magia de la Bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo, que tienes el logotipo, y suscríbete al canal de moda La Magia de la Bolsa todas las tardes, geopolítica, en estado puro.